La visita de Harry a África no podía dejar de incluir un recorrido por el conocido Kruger National Park, una de las reservas naturales más grandes del continente. Harry, como su hermano Guillermo y su padre el príncipe Carlos, está muy comprometido con la lucha contra la caza ilegal y esta vez conoció en primera persona el peligro que corren los rinocerontes. Los cazadores furtivos los matan para arrancarle sus cuernos que posteriormente venden al mejor postor y por los que se llegan a pagar hasta 50.000 dólares. El nieto de la reina Isabel II conversó con distintos rangers del parque Kruger sobre su trabajo de protección de esta especie en peligro de extinción, tanto el blanco como el negro, especialmente este último que en países como Mozambique ha desaparecido por completo. Creo que la caza furtiva aumentó por el repentino valor monetario, el alto valor monetario asociado a los rinocerontes, pero si uno investiga un poco se da cuenta de que es un mito, que su cuerno puede curar el cáncer y otros usos que dicen que tiene. Harry se mostró preocupado por la gravedad del asunto y de la pérdida paulatina de una especie tan representativa en África y lleva tres meses trabajando en proyectos en favor de la recuperación y conservación de estos y otros animales amenazados por los cazadores furtivos. Su gran interés y su ayuda es reconocida por los rangers sudafricanos. Vemos al príncipe como un embajador. Puede irse de aquí y seguir hablando bien sobre nosotros y hablar sobre esta realidad. Es un líder y un mensajero de la paz. Puede repartir esperanza. Lo que hace es muy honesto, pues puede ayudarnos a mejorar.